Robert Fichó anuncia el cese de la entrega de armas a Ucrania, limitando el apoyo a su vecino a la ayuda humanitaria y civil. Fichó ha sido nombrado jefe de un gobierno eslovaco de coalición, con una formación que se define como socialdemócrata y con un partido ultraderechista pro-ruso. Las autoridades europeas han felicitado al populista Robert Fichó por su nombramiento como primer ministro de Eslovaquia y han mostrado su esperanza de que trabaje en beneficio de la Unión Europea. Necesitamos una Eslovaquia fuerte, en particular para apoyar a Ucrania, construir una economía competitiva de la UE con una sólida base industrial y reforzar la seguridad europea, señalaba Ursula von der Leyen. El controvertido político eslovaco tuvo que renunciar como primer ministro en 2018 tras el asesinato del periodista Jan Kutsiak, que investigaba nexos de su ejecutivo con la mafia.